Ay, qué tal señora, cómo estamos bien. Yo hoy muy bien acompañado de un chaval que... Eso se lo dices a todas, eso se lo dices a todas. Bueno, pero ninguna es tan guapa como tú. Te lo voy a decir así, porque además... Hostia, es que se ha venido vestido igual que yo. Pero igual, ¿eh? Y que no ha sido a posta, ha sido sin querer. ¿Qué ha pasado, Pepita? ¿Qué ha pasado? Pues no sé, me he levantado, me han empezado a salir las patillas por aquí, la perilla... Todo. Y yo, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? Y de repente venía, abría el armario y me salían unos pantalones, y he venido así, tal cual. Te falta una cámara en la mano, que esto ya saldrá. Pero bueno, hoy estamos con arroba Chema Martínez. Sí. Tú, eh... Ay, no, coño, es Chema Martínez. Chema Martínez, es Chema Martínez. Fíjate, con mis 34 años, creo que tengo 34, y todavía soy Chema Martínez. Arroba Chema Martínez, que hemos estado de rodaje para Wings for Life, que es una carrera solidaria. Dejo aquí abajo el enlace para quien quiera inscribirse, etcétera. Donde corremos por los que no pueden correr. Pero yo quería... Y para que no nos pille el coche, porque el coche viene detrás y la meta nos persigue. Es una carrera rarísima, y encima lo hacemos por la investigación, las lesiones de médula, que es lo importante. Ahí está. Porque corremos todos... Chema, qué grande eres. Venga. El año pasado, ¿cuánto aguantaste ahí corriendo? 56 kilómetros. ¡Joder, macho! 56 kilómetros, y este año, mi reto es intentar superar esos 56. Se hace este año aquí en Madrid, en mi ciudad. Sí. Y yo espero, sobre todo, no que yo haga el máximo número de kilómetros, sino que haya mucha gente participando, que se una. Porque este año, además, son 20 euros de cuesta. El dorsal se va a ayudar con todo ese dinero que se recaude. Es para recaudar dinero para esa investigación de las lesiones de médula. Y yo creo que es una causa lo suficientemente importante para que todos hagamos unos kilómetros. Si no hace falta hacer esos 56. No, ¿qué coño? 3, 5, 10, lo que pueda cada uno. Mira, a mí este año me gustaría llegar cerca, cerca de la maratón. Está bien, está bien. Hombre, yo el año pasado, en Barcelona, te aguanté hasta el 10. Y al 10, me fui para casa. Porque estaba preparando carrera, tal, el Ironman de Lanzarote. Entonces hice hasta el 10 a full, para mí, y para casa. Oye, a mí me tiene fascinado por una cosa, que es que un tío que viene de ser megaprofesional y lo sigue siendo del mundo del maratón, a nivel internacional. Y que de repente, en lugar de llegar un momento y decir, no, no, yo solo sigo con esto y ya está. Hostia, saltas al mundo de la tele, como este de Madrid, por ejemplo. Y en este caso, no para hacer un programa de yo, aquí soy la estrella, vamos a ir por superretos y tal. Sino al contrario, motivar a gente que nunca se ha levantado del sofá, para decirles, tío, que corriendo un poco, que haciendo un poco de ejercicio, no solo el deporte, sino que te puede cambiar el chip. Y lo estás haciendo de puta madre, tío. Es que realmente me mola. Me mola el ver a la gente que haga deporte, el ver que la gente haciendo deporte se sienta bien. Y yo creo que es lo más bonito que le puede pasar a alguien que hace un deporte como es el mío, ¿no? Y poder compartirlo con otras personas y disfrutar con los que yo hace, ver cómo mejoran, ¿no? Yo creo que es lo suficientemente motivante para hacerlo con más ganas. Y la verdad es que lo cierto es que estoy disfrutando muchísimo, no solo con el programa, sino viendo a la cantidad de gente que se anime a correr. Tú, seguramente, ¿cuántos años llevas corriendo? Pues mira, ahora dos, dos añitos. Dos años. Entonces, a mí, sois admirables totalmente lo que hacéis, pues soy pequeños héroes todos, porque gente que no se dedica de manera profesional, soy capaz de tener retos, de currar como animales para intentar conseguirlo. Y a mí eso realmente me parece algo tan mágico y tan maravilloso que hace que lo que haga yo no tenga sentido. Yo he sido profesional, me dedicaba 24 horas al día a correr y hacer kilómetros. Y bueno, era mi profesión y mi trabajo. Pero ahora ves a la cantidad de gente que saca huecos de sus vidas para poder correr y me parece algo maravilloso, ¿no? Y bueno, pues yo, como no sé hacer otra cosa que correr, lo sigo haciendo. Y no me imagino mi vida sin correr, sin hacer deporte. Y en eso estoy disfrutando la vida, intentando ser feliz. Y como correr me da muchísimas sensaciones, es lo que sigo haciendo. Y tú, ¿cómo coño has hecho para cambiar ese chip para decir? Pues claro, alguien como tú, que ha estado tan metido ahí dentro, es muy difícil que de repente se dé cuenta de lo que dice esto, ¿no? Que, hostia, alguien que igual corre 20 minutos, media horita, 35, que puede parecer una tontería para alguien que ha hecho tantas horas. Y que de repente te des cuenta de esto y digas, no solo me doy cuenta, sino que voy a intentar incentivarlo para eso, lo que te decía antes. A este tío le vamos a cambiar la vida, a este le vamos a devolver la ilusión, a este vete a saber tú qué vamos a conseguir con él. En mi caso fue fácil, fui al taller y dije, quiero que me cambien este chip. Entonces me cambiaron el chip, me ajustaron en la junta de la trócula y salí ya nuevo, ¿no? No, al final, bromas aparte, yo creo que he ido evolucionando, al igual que este deporte, me encanta compartir, me encanta ver a la gente hacer deporte, me encanta que me expliquen y me cuenten sus vivencias, ver lo que sienten. Cada uno tiene su historia. Cada uno, son todo pequeñas historias y son todas igual de emocionantes y de hermuitas. Entonces eso a mí me hace que me brille los ojos. Y siempre cada persona es un ego, haciendo cada uno su película, su historia, su reto y su lucha por conseguirlo. Y eso es lo más bonito que puede ser en este momento. Ahí mira, ha dicho una expresión que a mí me gusta mucho, que es la que te brille en los ojos, que es la de que te ponga palote, que tengas pasión por hacer alguna cosa. Y justo en esto, a veces hay gente que me pregunta, yo aún no les he sabido contestar, que me dicen, oye, yo es que mira, por hacer deporte y tal, motivación no tengo y fuerza de voluntad tampoco. ¿Qué hago? Y ahí sí que me quedo en blanco. Digo, coño, yo sí. Es muy fácil, bursa mi lema. No pienses, corre. Ahí está. Y ahora al final, lo fácil en esta vida es que le haces las cosas, pero no sé dar un paso más adelante. Yo creo que no tenemos que darnos nunca sentados. Tenemos que ser capaces de hacer cosas. De dar ese primer paso, ese primer momento. Que nos ha de falta para hacer cualquier tipo de actividad. Y al final, no pienses, corre, vale. Oye, no sé lo que quiero hacer, sino que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer desde ya. Y ese primer paso para mí es el no pienses, corre. No pienses, es aplicable para todo. Yo creo que es muy cierto porque este año con gente a la que a veces hemos coincidido porque estaba en una cerca solidaria. Oye, no tiene problema el tiempo. ¿No te corta a ti el director de tu programa? No, porque coño, yo aquí lo meto en YouTube. Ah, tú haces, ¿no? Y ahora de repente digo, voy a hacer un traveling. Y hago así, giro un poco aquí, cambio la mano. Llévame en tu traveling. Vamos a hacer un traveling junto. Venga, va, traveling así. Entonces, hostia. Te he quitado el guión, macho. Que se mira que se va a mover. Más roto, más roto. De guionizado. Ahí, a la hora de decirles. Sí, además, se te ha movido la gorra. Me ha estado explicando antes cómo había que poner la gorra. Sí, porque me ha dicho, estas gorras, así como os las ponéis. Y digo, que se caiga, pero que no encaje. Entonces, toda esta gente, que hostia, yo no sabría muy bien el qué decirnos, lo que les digo es, para empezar, no sé cómo hacerlo. Que si no pienses correr, pero ya os daréis cuenta que cuando llevéis una semana, cinco días, siete días, doce, un mes, hostia, os va a pillar el gusanillo. Y lo que te decía antes, la gente con la que hemos compartido retos solidarios, etcétera, que lo hacían un poco por la obligación de decir, ayudo a otros, cuando se ha acabado el reto solidario, les digo, oye, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice, ¿qué coño que voy a hacer? ¿A seguir corriendo? ¿A seguir en bici? ¿A seguir nadando? O lo que sea. Sí, sí. Al final tenemos que tener objetivos en nuestra mente. Yo creo que eso es lo que te posibilita seguir haciendo cosas, ¿no? Y tú sentirte vivo, sentirte capaz de hacer cosas, que la gente sienta. Yo creo que este mundo del deporte la gente está descubriendo que sienten cosas, que se sienten capaces de afrontar la vida. Sí. Y que tienen luego cosas que contar. Y eso es lo más bonito que le puede pasar a la gente. Te ha pasado a ti y le está pasando a los miles y miles o millones de personas que salen cada día a correr por las calles. Ya ves a alguien corriendo por aquí, como si yo me ponga a correr. Y es normal, nadie se asusta, nadie te dice nada, ¿no? Y aquí somos todos iguales, cada uno va buscando su propio objetivo en la vida y todo es importante. O sea, si tu 100% es distinto a mi 100%, de momento te gano, te lo sé cuál. Joder, el cabrón si me gana, me he pegado unos achazos. Igual de increíbles son lo que haces tú que lo que hago yo, cada uno es importante. Y por eso, eso es lo que nos une, yo creo, porque conectamos en que todos sentimos y todos vivimos. Todos disfrutamos, sufrimos, lo pasamos bien, mal. Hay una cosa muy importante de lo que has dicho, que es, tienes algo que contar. Tú, en los desiertos y en todo esto, que antes decías, es que me puse a hablar y me salieron anécdotas. Cuando yo me fui a Sables, te vas a ir tú a Sables este año y lo vas a petar muy fuerte. Cuenta, cuenta cuál es el objetivo de Sables este año. Pues este año he intentado, he estado compitiendo en el Grand Slam, en desiertos, en prueba de 250 kilómetros, con mochila de supervivencia, no lo había hecho nunca. Muy distinto a lo que hacías tú. Y me ha puesto cachambo, tengo que decir, realmente ha sido, ha sido una vivencia, para mí es una experiencia vital. Y este año quería dar un paso más, ¿no? Y todavía me siento con poderío, mi motor me aguanta y quiero pelear en Sables por hacer algo importante, ¿no? Desde ahora hasta, es que sea ese 3 de abril, me voy a poner a entrenar con un, iba a decir, como un cabrón. Sí, sí, como cabrón. A puto tope para intentar llegar a las mejores condiciones y estar plantando batalla a todos aquellos, y ahí, ahí vamos a estar. Arroba Chemita Martínez. Síganme. Eso, no te roba, no te roba. Dale mucha caña. Voy a irte siguiendo en Sables porque, hostia, ahí lo vas a pasar muy bien. Ojo que hay que cagar en Isla. Bueno, ya, 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 sí, sí, ya, ya lo conoces, ya lo conoces. A darle muy fuerte. Llego bolsitas, tengo perro, tengo las bolsitas. Ah, ya, ya. No hay problema. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a ver en la Wings for Life y, durante este año, en alguna otra cosa ya más. Sí, sí, hay que idear algo. Antonio, Antonio. Llámame una gorra para la próxima. Llámame Manolo, que la gente aún no sabe de qué va, pero... Bueno, ya les contaremos. Manolo, Antonio. Aquí estamos nosotros. Antonio. Manolo. ¿Cómo me conoces, Antonio? Bueno, y aquí los vídeos se acaban. 3, 2, 1, así.